Así avanzaron las acciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo esta semana. Instalamos oficialmente el Comité Directivo del Grupo de Alto Nivel de Hidrógeno Verde entre Colombia y Alemania. Este impulsará las energías limpias, la cooperación y la inversión extranjera para la reindustrialización y la transición energética del país. Esto que proponemos hoy en este comité que vamos a desarrollar es una sociedad, una sociedad del conocimiento, una sociedad del desarrollo, una sociedad de la sostenibilidad, una sociedad por el respeto por la naturaleza, una sociedad con nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que tienen los territorios. En Cali tras una sesión del Comité Organizador de la COP16 en el que participamos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se divulgó la imagen oficial de la Cumbre Mundial de la Biodiversidad. El evento permitirá al mundo confirmar por qué Colombia es el país de la belleza. Para darle una atracción a la economía e impulsar el crecimiento de las MIPIMES, lanzamos el portafolio de crédito Colombia se reactiva con Bancoldex. Tiene 4 líneas y 340 mil millones de pesos disponibles, en condiciones favorables de plazos y tasas. Participamos en el Conversatorio de Infraestructura de la Calidad, donde hablamos de la importancia de diversificar y sofisticar la producción nacional para mejorar nuestra oferta de bienes y servicios. En el lanzamiento de los buses movidos por hidrógeno y electricidad de la compañía Marco Polo, destacamos que estos avances contribuyen a la reindustrialización del país y a la transición energética. Y el informe del DANE sobre exportaciones en enero tuvo buenas noticias. Las ventas de bienes no mineros alcanzaron los $1.519 millones de dólares y crecieron 11,5%. Es el mayor valor exportado en enero. Y a través de Fontour, apoyamos el XVI Showroom Hotelero y Gastronómico Bogotá-Cundinamarca, que abarcó los desafíos de oferta e innovación en este subsector del turismo. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, trabajamos por la justicia económica.